No les vamos a regalar nada porque no tenemos que regalar. Lo que les vamos a hacer es dejar trabajar quitando los obstáculos innecesarios. Simplificación de trámites. El Gobierno de la República está absolutamente comprometido con la generación de más y mejores empleos. Somos un aliado del sector productivo. Debemos ser muy claros en remover todos aquellos cuellos, obstáculos y clientes que a ustedes les impidan día a día crecer, día a día generar más empleo. Aquí tenemos que ayudar a las personas que no tienen empleo, a los que no tienen ingresos, a los que tienen una necesidad importante de solucionar sus problemas de ingresos para poder llevar el sustento a sus familias y vamos a trabajar juntos para ello. Desde el 8 de mayo del 2022, trabajando, decidiendo, mejorando, un día a la vez, con un firme propósito, que la próxima generación crezca en un país mejor. En todos mis viajes, ministros, por el país, lo único que me dice la gente es, Rodrigo, yo no quiero que nos regalen nada. Por favor, nada más déjenos trabajar en paz. ¿Qué vamos a hacer? Así es, don Rodrigo. Efectivamente, usted sabe que estamos con la iniciativa Le Dejamos Trabajar, que lo que busca es eliminar los obstáculos y las trabas para el desarrollo del país, para que más empresas inviertan y generen más trabajos para todos nosotros. Muy bien. Y esos cuellos de botella los vamos a eliminar en los próximos 2, 4 o 6 meses. Eso sí es reactivación económica, porque en este gobierno a las empresas les dejamos trabajar. Invertir de por sí es difícil y generar empleos también. El gobierno tiene que ayudar a la inversión legítima. Pongámonos a trabajar para que la gente trabaje. Muchas gracias. 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 Gracias.